Padre, te doy gracias por este día que hoy termina, por el trabajo y la comida. Padre, yo te pido, por los que sufren de hambre y frío, ayúdalos tú, tú puedes, Señor, en ti confío. Tú eres mi Señor, tú eres mi pastor, en el que puedo confiar para seguirte mucho más. Tú eres mi Señor, tú eres mi pastor, en el que puedo confiar para seguirte mucho más, mucho más. Padre, tú eres grande. Tú eres grande, diste tu amor hasta dar tu vida y te entregaste sin cobardía. Padre, yo he aprendido lo que es el amor sin odio ni egoísmo, ya sé muy bien, lo que sembraré si lo hago contigo. Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor, en el que puedo confiar para seguirte mucho más. Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor, en el que puedo confiar para seguirte mucho más. Para seguirte mucho más. Mucho más. Mucho más. Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor.